que tal muchachos buenos días buenas tardes buenas noches miren que tenemos por aquí una nissan frontier 2012 2.5 trae un código se los voy a mostrar ahorita bueno vamos a abrir el código les digo el cofre miren vamos a cambiar el sensor de oxígeno el upstream o el banco 1 sensor 1 el de la parte de arriba en estas camionetas como es 4 cilindros 2.5 nomás son dos sensores que puede marcar el banco 1 sensor 2 banco 1 sensor 1 y se refiere el 2 siempre va a estar y yendo a la parte hacia atrás el que se encuentra después del catalítico como quien dice el último que está como hacia la parte de atrás y el primero va a ser el que está antes del catalítico o sea despegando del mofle te voy a mostrar el código que está este es el número de la parte es una de la marca bosch y tenemos dos códigos en la camioneta p 0 1 28 que es el termostato y el p 2 a 0 0 eso nos indica el sensor de oxígeno ahora lo vamos a estar quitando cuento con estas dos herramientas este en este caso no me funciona mira este porque porque esto está muy largo y no hay no hay suficiente espacio entonces voy a meter este tú lo encuentras auto son o el auto son napa o ray le lo consigues por 15 30 dólares 15 dólares este también no pasan de 20 para que me entiendan entonces lo vamos a estar quitando lo más difícil que ahorita se me está haciendo a mí es poder quitar el clip de aquí pero ya encontré una una forma una maña yo tengo la matraquita aquí nos metemos por aquí nos vamos a subir y vamos a meter ahora sí que vamos a meterle la mano por ahí entre medio déjenme me le subo ahora sí que no lo vamos me le voy a subir a la troquita esperemos y me aguante aquí vamos aguante me un segundo listo muchachos espero y miren bien clarito por ahí a través de del teléfono es más hasta aquí lo puedo poner miren aquí está el clip y está metido en una base mira ese se quebra verdad porque en el nuevo viene todo esto a lo que me refiero desde aquí mira el clip lo destrabas le haces palanca y lo destrabas ahí mira este seguro se hace hacia arriba y ya lo puedes desconectar mira ahora el clip y el seguro están metidos aquí mira este tú nomás lo jalas fuerte y se destraba ahora este lo puedes quebrar porque en el nuevo sensor viene todo esto para que tú nada más lo metas ahí así que lo voy a sacar puedes romperlo con un desarmador o con las pinzas con lo que tú quieras que déjenme vuelvo a levantar mi herramienta porque ya ven que suelen suele pasar que se nos caen las cosas el sensor debe de estar o esto debe de estar en frío que no esté bien caliente por si tú tienes que agarrar aquí lo el exhausto eso debe de estar en frío verdad entonces ahorita te voy a estar enseñando cómo lo vamos a sacar cómo lo vamos a aflojar vamos a quitarle este que tú ves akira si no se te deja de sacarlo con el desarmador lo tienes que trozar con unas pinzas pues listo muchachos miren continuamos ya saqué aquí el pedazo que les había dicho ahí está lo saqué con ellas ya ven que siempre yo utilizo la patita de chivo que viene siendo este para sacarlo así que ya levanté el dado ya lo fuimos a traer y mira aquí lo vamos a meter espero y vean clarito cómo se lo voy a meter lentamente por ahí mira ahí ya lo agarró entonces mira aquí lo vamos a hacer y fíjate nada más ahí está yo ya le había dado uno ese ratito o sea que medio medio le di uno y vamos a ver si ya lo puedo sacar ahí a pura mano vamos a ver esto y si ahí sale entonces ahí viene saliendo lentamente con saladitas gameza que tener paciencia mira como que le haces juego hacia arriba y hacia abajo que ahí viene ahí viene poco a poco entonces el cliente dice que le está gastando demasiada gasolina este es uno de los motivos también el sensor de oxígeno y pues claramente no más ese código nos está dando aquí lo tenemos ahora tú tal vez este lo puedas limpiar en tu país o ciudad no sé en méxico salvador honduras guatemala tú lo puedas limpiar aquí en eeuu no los limpiamos simplemente reemplazamos la parte porque pues tenemos muchas tiendas disponibles bien cerquita a menos de tres minutos para irlo a traer aquí lo que hay que tener son los billetes verdad y donde no hay billetes que vas a hacer posada de limpiar lo repararlo mandarlo al laboratorio porque éste tiene un costo de cientos nos salen 157 pero en realidad la marca bush en el auto son costaba 200 287 dólares ahora imagínate 287 dólares en pesos a ver yo paso los sensores que hay para esta camioneta los tres sensores son los mismos pero nada más son las marcas que cambian está el enrique y en la marca tenso tenso enrique y el tenso estaba en la estaba en cuatro trapeado los precios o al volteados al revés en diferentes refaccionarias porque el denso estaba en el auto son en 100 a 150 y en el orway le el mismo denso estaban 287 no estaba volteado miren este trae una poca de grasa la miran ahí trae poquita grasa para la enroscada entonces aquí de igual manera importante es meterlo a pura mano le vas a empezar a dar vueltas a pura mano pura mano y ahí le vas a ir dando vuelta junto con el cableado le vamos dando vuelta le vamos dando vuelta aquí por esta otra parte irán por acá atrás tenía tiene otro clip que viene siendo este mira este y estos son los que yo yo quebré o estos dos y estos dos que quebré son los que van a ir metidos ahí o sea bien fácil y sencillo aunque el clip si no le tienes que meter unas pinzas una segueta era ahí está ya llegó pero ahora le vamos a dar el requinto le vamos a dar un llegue después la vamos a resetear o vamos a borrar bueno yo ya resetear yo ya borré códigos entonces por eso te estoy mostrando el código ahí el 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 p 0 el p a a 0 0 el p 2 0 0 a malditas drogas ya me cuatro pie es el p p p p 2 a 0 0 miren aquí hay que presentarlo hay que buscarle para poderlo acomodar mira porque no no se nos presenta a poderlo meter bien entonces lo tenemos que apretar no lo vayamos a dejar flojo porque entonces al instante se nos va a aprender el check engine o lo del código entonces es importante darle un buen requinto que no se me deja ahora vamos a meterle el puro dado así que sí sí ahí está ya lo agarró nada más es cuestión de que miren ahí está bien agarrado es cuestión de que le dé su apretada a ver si miran clarito ahí listo muchachos miren ya está tú cual a la hora de apretarlo nada más le vas a dar al tanteo de tu mano pero tú vas a sentir que ya no da más entonces aquí metemos el clip mira le vamos a meter por aquí está un hoyito no lo siento ahí ya ya sentí el hoyito ahora chéquense esto lo voy a poner aquí primero miren 1 2 y 3 1 2 y 3 ahí está pare usted de sufrir mira ahora se lo metemos de arriba hacia abajo no se me deja mira cómo mira cómo la juega ahí está ahora bajamos el seguro es importante cerrarle bien 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 conectarlo lo voy a hacer con las dos manos porque ahora siento que no puedo listo muchachos vamos a conectarlo con las dos manos listo muchachos miren ahí está ya dentro el clip el amarillo lo tuve que levantar fuerte más fuerte hacia arriba y después entró y lo bajé y cayó como hasta listo y ya quedó al millón muchachos de esta manera cambiamos el sensor de oxígeno ya se me rompió no voy a tener que cobrar aquí un short y ahora se me atoró ahí gallo ni modos todos muchos me han dicho que porque no traigo mi escalera pero así somos muchachos bueno ahí quedó nissan frontier 2012 2.5 cómo cambiar sensor de oxígeno ya no les muestro ahí adentro el código porque pues ya les dije aquí el número de la parte éste lo conseguí recuerden en el orale si tú quieres esta marca bosch entre el auto son te va a salir en el a los 280 y 150 en el o en el orale auto son 280 cualquiera que tú le pongas va a ser bueno menos usado verdad siempre tienen que ser nuevos así que de esa manera terminamos preguntas y comentarios en los vídeos más recientes desde finis arizona mecánico sánchez seguimos avanzando ahora sí le voy a decir al cliente pare de sufrir bueno si es que ya nos le sigue gastando gasolina verdad con eso de que está bien barata ahorita hasta gusto de echarle verdad no está carísima la gasolina casi los pasados de los cuatro dólares a ver si ya no la bajan verdad porque ahorita todo para arriba y para arriba y para arriba y para arriba pero a mí no yo no veo que no veo que me estén pagando más así que voy a empezar a cobrar más billete sí sí no ya ve que la renta ya me la aumentaron los mismos apartamentos siguen igual y dicen no son 200 más por contrato bárbaro que son las cosas bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo